Ok, ya lo tenemos aquí también. Muy buenas noches a todas. Bienvenidas y bienvenidos también aquí por el Facebook. Quiero ponerles un mensajito por aquí también y compartir el enlace. Ya se los voy a mandar ahí al chat de WhatsApp para que tengan el enlace de la reunión de hoy. Ok, y si no lo pudieron invitar a alguien por aquí en el Zoom, también lo podamos invitar por el Facebook, que tal vez es un poco más fácil de entrar, ¿verdad? Para algunas personas es más fácil por ahí. Ok, ya estamos por aquí. Ya les mandé por ahí el enlace. Vamos a mandarlo por aquí también. Ok, ahora sí. Ahí voy a estar revisando el chat también en el Facebook y el chat de aquí también del Zoom para que participen en la rifa. Entonces, para contarles cómo es nuestra dinámica para la rifa, lo que hacemos es para las personas nuevas. Entonces, si usted está conectado aquí por primera vez o si es un socio nuevo, nos cuenta o nos hace comentarios, nos saluda. También puede hacer preguntas, ¿verdad? Y queda participando entonces en la rifa. Buenas noches, Lucy. ¿Bien y usted? Me alegro que esté por aquí conectada. Qué bueno. Este, bueno, ahí tenemos otras personitas conectándose también en el Facebook, así que bienvenidas. Y les repito la dinámica de la rifa, ¿verdad? Si participan por aquí en el chat, en cualquiera de los dos, en el Zoom o en el Facebook. Las personas nuevas, ¿verdad? Nos pueden contar quién las invitó también, sea que usted se acaba de activar, que es un socio nuevo, o sea que apenas está de invitada por primera vez acá en esta reunión. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí. Ahí me está contando Sophie que ella es nueva y que la invitó Lady. Bienvenida, Sophie. Y aquí en el Facebook veo también a Carolina Santa María, que también es nueva. Así que ahí las vamos a ir anotando para la rifa ahora al final de la reunión. Y bueno, cuando terminamos la reunión, entonces ustedes, ahí les decimos el nombre y ustedes nos confirman que están por aquí conectadas. Vamos a anotarlas. Hoy no tengo secretaria. No siempre alguien me ayuda con esto, pero hoy no. Así que hoy estamos aquí en todas, ¿verdad? Lucy dice que está bien también. Qué bueno. Me alegra mucho. Y bueno, sin más, entonces vamos a empezar a compartir una presentación que tenemos para ustedes. Y vamos a darle una indicación aquí al programita. Listo. Ahí estamos ya. Así que cualquier cosa. Ya saben, ahí pueden hacer sus preguntas y sus comentarios, ¿verdad? Y usted también que invitó a alguien, pues indíquele cómo es la dinámica de la rifa también para que pueda participar y participar en el chat y haga todas las preguntas. Y bueno, aprovechemos esta reunión al máximo con todo lo que podemos aprender. Este es nuestro lema en Oriflame, ¿verdad? Tus sueños, nuestra inspiración. Ese ha sido por siempre, ¿verdad? Este negocio nació por un sueño y una idea, una meta que se convirtió en algo real a través de más de 55 años que tenemos de estar en el mercado a nivel mundial. Pero nació pequeñito, ¿verdad? Nació en Suecia. Hace 56 años, se cumplen este año. Es la idea de dos hermanos y un amigo. Empezaron en la cochera de una casa a fabricar una crema con la idea de poder ayudar a mucha gente. Y hoy, inclusive, para ellos es sorprendente que hayamos llegado a tantos lugares alrededor del mundo y ha ayudado a tantas personas. Somos más de tres millones de socios alrededor del mundo y muchos socios muy, muy exitosos que han creído y compartido esta visión de los sueños, de inspirarnos, de trabajar con nuestras metas, ¿verdad? O las cosas que queremos y además de tener nuestro propio negocio. Entonces, los sueños realmente los podemos cumplir. Ellos son los hermanos Avionic, los culpables de que estemos aquí, ¿verdad? Los soñadores, los primeros soñadores de Oriflame. Así que ellos pensaron en una empresa que estuviera en todo el mundo y que pudiera ayudar a mucha gente. Han formado esta empresa desde su inicio con valores como el compañerismo, el espíritu y la pasión. Y al día de hoy, este sueño, por supuesto, que se ha cumplido con una empresa grande que además, dentro de sus expectativas y desde el inicio, era también ser amigable con el ambiente y tomar lo mejor de la naturaleza para unirlo con la ciencia y tener productos de primera calidad, pero sin dañar el medio ambiente. Eso ha sido desde aquel momento, ¿verdad? No solamente ahora que es casi una moda y una necesidad cuidar la naturaleza, sino desde sus inicios, Oriflame ha sido así. Entonces, ese poderoso sueño de formar una gran empresa se ha cumplido a través de estos 55 años, 56 años en este año. En Oriflame tenemos una visión diferente de la belleza. Hacemos productos para el cuidado de la piel. Esa es nuestra expertise. El área en el que se ha desempeñado siempre es en el cuidado de la piel. Entonces, por eso, porque somos de Suecia, porque el concepto de la belleza es diferente, que incluye también cómo nos sentimos, cómo nos desarrollamos, cómo hacemos, ¿verdad? Una vida plena. Entonces, es una belleza holística que incluye todas las cosas que nosotros hacemos, sentimos y queremos en nuestra vida. Para eso vamos a ver un videito. Gracias. 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 Esto es Beauty by Sweden, un estilo de vida que promueve no solamente la belleza, verdad, no solamente encierra esa palabra de Beauty, sino al estilo sueco, entonces promueve la salud, una piel hermosa, una piel sana, que nos podamos expresar también, que podamos divertirnos, que podamos desarrollarnos personalmente. Parte de todo eso es esta experiencia que vivimos, entonces no es solamente nuestra apariencia, sino también la manera en que vivimos, verdad, no solo cómo lucimos por fuera, sino la manera en que vivimos. Y dentro de todo eso siempre andamos buscando todas esas partecitas de las que hemos hablado y en Oriflame nos podemos desarrollar en muchísimos ámbitos, verdad, aprendemos de muchas cosas, compartimos de muchas cosas, crecemos de muchas maneras también, así que súper lo que aprendemos y lo que podemos crecer en Oriflame con este concepto de la belleza. Entonces aquí tenemos un resumen, la piel saludable, que por supuesto lo cumplimos, verdad, más de 150 científicos trabajando en los centros de investigación allá en Estocolmo para estudiar la piel, los cambios del clima, las agresiones que ahora hay en el medio ambiente, de cómo podemos utilizar otros ingredientes que van descubriendo para mejorar los sistemas de cuidado facial, por ejemplo, que ya tenemos, incluyendo hasta el maquillaje y todo, verdad. Entonces la piel hermosa es una piel saludable, una vida saludable, porque también tenemos nuestra línea de wellness, verdad, de bienestar, que tiene todos los nutrientes y los minerales que nuestro cuerpo necesita, entonces también promovemos que tengamos salud por dentro y de todas formas para cuidar la piel necesitamos eso, o sea que la salud es importante para que nuestra piel sea saludable, así que ahí vamos amarrando uno con el otro, verdad, y bueno, logrando esto también que podamos expresarnos, ahí hemos ido creciendo y vamos avanzando y nos podemos expresar cada vez mejor, aprendemos muchísimas cosas de todos estos temas que estamos hablando, verdad, y también el éxito personal, en varios ámbitos, verdad, en los que uno quiera desarrollarse en realidad, no solamente en el económico, porque yo estoy formando mi propio negocio y es una parte muy importante, pero también mientras desarrollo esto, conozco personas, hago amistades, conozco lugares, tengo tiempo de calidad para compartir también con las personas, con la familia, entonces el éxito personal también lo podemos tener y cumplir mientras vamos desarrollando todo este negocio. Y para hacer todo esto, tenemos un portafolio de productos bastante amplio, que tiene todas las líneas, empezando por el cuidado del cutis, el cuidado del cuerpo, que es la piel, tenemos productos para los pies, para el cuerpo, el cabello, productos para cuidado íntimo, y por supuesto para cuidar el cutis, que tenemos muchísimas líneas de cuidado facial para cada necesidad de la piel, así de acuerdo a la necesidad que nuestro cutis tenga, podemos elegir una línea de cuidado facial, tenemos productos para las manos, los más simples, que podríamos decir, como el jabón, el champú, la crema, la pasta dental, todos esos productos los tenemos ahí, que de todas formas nosotros iríamos al supermercado a comprarlos, en algún lugar tenemos que conseguirlo siempre, porque de por sí ya nos lavamos los dientes, ya nos lavamos el cabello, ya nos bañamos, todos son productos que ya utilizamos, pero aquí podemos obtenerlos de una mejor calidad, que va a cuidar nuestra piel, y a la vez que no va a dañar el ambiente, y también tenemos muchas líneas de maquillaje, para la que le gusta el maquillaje, aquí puede elegir cualquiera o varias para tener para diferentes ocasiones, ¿verdad? Este, las que saben maquillarse y todo eso y les gusta bastante esto, pues aquí encuentran de todo y se les ocurre ideas geniales, aquí nos está saludando Ana Lucía también, aquí estoy viendo su saludito, buenas noches, bienvenida, este, y bueno, tenemos las fragancias, que esta es una familia súper amplia, también todas las familias olfativas, que existen en el mercado, las tenemos y también todas las calidades, nuestros alcoholes son destilados de semillas, así que no son alcoholes, por ejemplo, de petróleo, eso, no utilizamos ningún ingrediente de ese tipo, así que no nos van a causar ningún daño, y también nuestros productos de bienestar, que tuvimos una reunión en este mes, ¿verdad? Y estuvimos hablando de ellos, del wellness, así que también lo pueden encontrar por ahí, en el Facebook, o bueno, igualmente lo pueden encontrar en YouTube, si quieren verlo, repasarlo, o compartirlo con alguien también, para que pueda aprovechar esa información, así que tenemos un súper portafolio de productos, bastante amplio, con todo lo que necesitamos para el cuidado de nuestra piel, y que además, tiene una calidad que nos ayuda a protegernos, a proteger a nuestra familia, a ayudar a la gente que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día yo les contaba que la línea de bebé, algunos productos yo los uso en la piel de mi abuela, ¿verdad? Que ya es una piel súper delicada, y bueno, a veces hasta tiene sus cosas, porque mi abuela tiene muchos años, todos, pues que a usted se le ocurra, 94 años tiene ella, así que también este producto, nos ayuda para amar a la gente, y cuidarla a las personas que están alrededor nuestro, y sabemos que un producto le puede servir para una cosa y la otra, ¿verdad? ¿verdad? Gracias. 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 También podemos vender mostrando el catálogo, ¿verdad? Y vamos a obtener ese descuento que es un 35%, así que o ahorramos ese 35%, nos ganamos ese 35% o igualmente podemos invitar a otros y empezar a hacer un equipo y también ayudarlos a ellos a ganar e ir creciendo nosotros. Me dice Ana Lucía que algunos invitados entran al enlace, pero no los lleva a la reunión. Bueno, aquí tengo varias personas conectadas en el Zoom, así que creo que no sé si será. Bueno, ya usted se conectó también, así que sí le sirvió el enlace, ¿verdad? Entonces, ¿estás ahí conectada? Exactamente. Ok. Sí, yo creo que sí está sirviendo y también aquí en el Facebook, ¿por qué? Porque también están conectados. No sé si algún otro ha tenido problemas con la conexión, pero bueno, aquí estamos todos conectados, yo creo. Ok. Bueno, estas son las tres formas de ganar dinero, ahorrar en nuestro consumo, poder tener productos de primera calidad con un 35% de descuento. Directamente compramos a Oriflame, los productos llegan a la casa, tenemos ese descuento y aparte de eso, otras ofertas que son solo para socios y todas las ventajas que Oriflame saque para sus socios, pues vamos a tener acceso a eso. Es como tener un, como tener la membresía de un supermercado, ¿verdad? Y nuestro catálogo es ahí el, el anaquel donde vemos las ofertas del mes, este, y todo esto. Para los que se acaban de conectar, nos pueden hacer los comentarios en el chat o preguntas y también en el, en el Facebook, si es que están por, por la conexión del Facebook y tenemos, este, para los nuevos que participen en los chats, tenemos ahí una sorpresa para el final también. Vendiendo la segunda forma en la que podamos hacer dinero, este, mostrando el catálogo, este, siempre vamos a obtener una venta porque el producto es un producto de mucha calidad y las personas siempre ocupan alguna cosa, ¿verdad? Y las ofertas son súper buenas, cada vez tenemos un catálogo súper, eh, mejor elaborado, con más ofertas, eh, más productos ofertados por mes, así que tenemos mucha oportunidad por ahí también. Y invitando a otras personas, porque nosotros siempre estamos, este, si yo voy a un buen restaurante, siempre lo, yo recomiendo, ¿verdad? Ese lugar, si fui a un buen doctor, este, si tuve una buena experiencia en X lugar, eh, donde andaba, eh, si en una tienda me atendieron bien, yo la voy a recomendar, etcétera. Entonces, alguna gente dice que no sirve para vender, pero en realidad todos somos vendedores de alguna cosa, de una idea, de una experiencia, este, de un producto, porque siempre estamos recomendando lo que nos funciona. Entonces, nosotros empezamos consumiendo y, y cuando recomendamos podemos invitar a otras personas a que hagan lo mismo que nosotros y tengan los mismos beneficios. Y así vamos formando también un equipo para que ellos ganen dinero y nosotros, por supuesto, también. Entonces, en esas tres formas, eh, en compra, comprando, tenemos ese ahorro personal que les voy a repetir nuevamente para que se les quede esa información ahí. Y el ahorro, eh, es de un 35% de descuento o de un 30% hacia arriba. Puede ser más porque a veces hay ofertas solo para socios y no sé a ustedes, pero a mí me encantan las ofertas. Me gusta mucho, este, ser un consumidor inteligente, me gusta poder ver lo que voy a comprar, saber que es de buena calidad. Me gusta leer las etiquetas y saber que lo que yo estoy comprando va a ser de beneficio para mí y que yo, este, no solamente lo estoy comprando por una necesidad, sino que estoy invirtiendo para tener buena calidad de vida, ¿verdad? Porque le estoy agregando buenos productos a mi, a mi cuerpo. Le estoy poniendo lo que yo estoy utilizando e inclusive lo que consumo, ¿verdad? Todo eso yo siempre le pongo atención y además me gusta, este, invertir en algo bueno y ojalá que esté con buen precio, ¿verdad? Cuando yo, este, compro, obtengo un ahorro de ese 35% del que estábamos hablando. Así que aquí tenemos un ejemplo de eso. Si yo compro a precio del catálogo 43,000 colones, o sea, yo voy escogiendo lo que yo necesito, echando ahí a mi carrito el shampoo, el jabón, la pasta dental, la crema, y todas esas cosas que yo necesito reponer este mes, voy a pagar en Oriflán 28,500. O sea, me voy a ahorrar 14,500 colones de lo que debería haber pagado si yo no fuera socio. La otra forma es mostrando el catálogo. Cuando yo ya estoy utilizando el producto, este, yo puedo recomendarlo, puedo, y en Ori también podemos tener, este, muchas capacitaciones y aprender del producto, aprender cómo usarlo yo, y eso me va a ayudar también a poder ayudarle a otras personas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento me va a ayudar a indicarle cuál producto es realmente el que esa persona necesita, por ejemplo. Entonces, vamos a obtener también una ganancia inmediata. Entonces, hay gente, por ejemplo, que le gusta muchísimo el producto, le gusta consumirlo, entonces enseña el catálogo, hace una venta, y con las ganancias compra lo que se quiere comprar de producto también. O hay gente que es buenísima vendiendo, gente que tiene ese don definitivo, y entonces este es un ingreso extra que está agregando a sus ingresos normales, y entonces esta ganancia le está ayudando a, por supuesto, a mejorar su calidad de vida, a pagar otras cosas que tenía pendientes y todo eso. Por ejemplo, igual mostrando el catálogo, si yo tengo cinco clientes que me compren el mismo ejemplo de antes, ¿verdad? Este, y yo a precio de catálogo vendo 142,500, le pago a Orifanlan 99 y me quedan 42 de ganancia, por ejemplo, ¿verdad? Ahí puede ser más o menos, tenemos una capacidad X de vender, este, y bueno, de acuerdo al tiempo que le dediquemos y etcétera, puede ser que un mes más, un mes menos, pero tenemos este, esa ganancia también de ese 35% que nos estamos ahorrando, pues ahora se convirtió en ganancia porque lo estamos vendiendo, ¿verdad? Y la tercera forma es invitando a otras personas, o sea, si yo puedo, descubrí que esto es bueno para mí, ¿verdad? Lo voy a compartir con otras personas, con mis familiares, con mis amigos, o con personas tal vez que voy conociendo por las redes sociales, que conocí en un autobús, que conocí en el súper, en el salón de belleza, donde sea, ¿verdad? Que yo conozco a las personas, siempre entablamos tal vez una conversación y hacemos una amistad y entonces ya yo puedo también invitar, darle la oportunidad a esas personas, esa misma oportunidad que yo tengo, compartirla, y voy construyendo un equipo con el que yo puedo trabajar y pues hay mucha gente que necesita ganar un dinero extra, que necesita esa entrada extra, sea porque está vendiendo, porque está haciendo también un equipo como este y bueno, cuando llega el dinero es súper, ¿verdad? que lo digan ahí, las que están conectadas. Entonces, ahí está doña Ana también saludándonos, dice que es muy importante. Estas charlas, sí, exactamente, aquí es buenísimo porque aprendemos todos de todos, ¿verdad? Y invitando a otros, yo construyo ese equipo, construyo esa red y puedo llegar a ganar un descuento adicional después de lo que ya hablamos entre un 6 o un 21% sobre todas las compras que yo haga y también esas personas que yo invité a hacer este maravilloso negocio. Entonces, todos estos beneficios adicionales van a ir haciendo crecer mi negocio y muchas cosas que se van agregando por ahí porque en Oriflame siempre están pensando en nosotros. Hay reconocimientos, premios en efectivo y muchas cosas más por poder desarrollar una red o poder desarrollar un equipo, poder ayudarle a otras personas a que también desarrollen su negocio y ganen dinero o, bueno, como aquí podemos hacer lo que querramos, ¿verdad? Podemos decidir cuál de las tres queremos hacer o hacerlas todas. Puede ser que hayan personas a esas que vamos a invitar que lo que les provoca o lo que necesitan es consumir a precio de socio. Entonces, pueden ser socios de cualquier clase, pero gente a la que nosotros trajimos para darle esta magnífica oportunidad. Cuando nosotros incorporamos personas, ¿cuál es el beneficio que tenemos de esas, de esto? Pues vender es muy bueno y cuando las personas son muy buenas para vender, pues obviamente que es buenísimo, ¿verdad? Porque tienen esa capacidad, es un don, ¿verdad? Y venden montones. Entonces, pero también eso tiene un límite porque yo tengo una capacidad de tiempo, una capacidad de atender personas que tiene un límite. Pero cuando yo estoy invitando a otras personas, si yo invité a doña Ana, por ejemplo, que nos acaba de hacer un comentario, las personas que ella conoce no son las mismas que yo conozco. Ella conoce a otra gente, otra gente tiene afinidad con ella, no conmigo, ¿verdad? Y entonces, así es como vamos conociendo más personas y más personas y haciendo un gran equipo, vamos patrocinando, haciendo que ellas puedan desarrollar su negocio y generar ingresos. Tanto nosotros, ¿verdad? Que vamos a ir creciendo poco a poco y que nuestros ingresos van a ir creciendo también, pero también ayudamos a otras personas a que puedan hacer lo mismo. Entonces, ya nuestra capacidad no está limitada a ese tiempo, ¿verdad? Nuestro que no sé cuántas horas podemos dedicarle, eso también cada quien lo elige, sino que ahora somos muchos. Entonces, el esfuerzo de 100, un 1% del esfuerzo de 100 es mejor que el 100% del esfuerzo de una sola persona. Es un trabajo en equipo. Y bueno, hoy tenemos de invitada a Lady Miranda. Ella es de Grecia. Bueno, vive en Grecia actualmente y tiene dos meses, o sea, diciembre y enero de estarnos acompañando. Se ha venido a las reuniones también. Bueno, ella les va a contar. Ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia y hoy decidió que nos va a acompañar acá en la reunión también. Así que bienvenida, Lady. Gracias, Alejandra. Y buenas noches a todas las compañeras y compañero por ahí. Alejandra, no me veo. Yo sí la estoy viendo aquí en el Facebook, sí se ve. Bueno, entonces soy yo la que no me veo. Bueno, buenas noches nuevamente. Ahora sí, ya se ve. Ahora sí. No, no, pero no importa. Ok. Este, un placer, en realidad, un placer compartir con ustedes mi experiencia en este poquito tiempo, Oriflán, ¿verdad? Este, vamos a ver, entré a Oriflán, pero con la idea de comprar productos para consumo personal y pues para la familia, ¿verdad? Resulta que entre capacitaciones y seminarios y demás, he descubierto que esto es una pasión para mí, porque si bien es cierto, yo no me dedico a esto de lleno, que este, tengo mi trabajo, pero esto me encanta hacer, me encanta aprender, me encanta aprender de maquillaje, me encanta aprender de cuidado personal, de perfumes, bueno, todo esto es un mundo nuevo para mí y el que, el adquirir conocimiento y todavía mejor poderlo compartir con otras personas es algo lindísimo. A mí me encanta, y yo estoy súper feliz. Ahora, este, ¿qué es lo que me ha servido? ¿Qué técnica he utilizado yo de ahí transmitir sinceramente lo que, lo que yo veo y lo que yo he ganado? Porque no solamente he ganado, pues, económicamente, que sin miedo a decirlo, se gana, se gana, y se gana muy bien, en realidad, para lo poquito que yo hago, este, se gana, pero lo que más he ganado y a lo que yo puedo atribuir, mi éxito personal, es más bien con, 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 lo que yo, como yo me siento, ¿verdad? Lo que yo me siento al compartir, al aprender, el tiempo que dedico, bueno, eso es para mí lo que ahorita, pues, no tiene precio, ¿verdad? Entonces, pues, he descubierto también, y se los voy a compartir, que, le puedo transmitir a las personas la realidad, ¿verdad? Porque, pues, no estoy inventando, y, y ya con conocimiento, uno puede hablar mucho más tranquilo, ¿verdad? Entonces, he compartido con algunas personitas que tienen algunos negocios de, de uñas, que hacen uñitas, que hacen pies, y vieran que les he vendido una idea. La idea que les vendo a estas personas es, pues, que se afilien, van a ganar, van a tener, este, premios, aparte de las comisiones, ¿verdad? En las rifas, este, cada cosa va a ser ganancia, y esa ganancia la pueden cambiar por productos, esos productos los pueden tener, algunas de ellas ya los tienen ahí, entonces, cuando llegan las, las personas, las mujeres, hacerse sus pies, sus uñas, bueno, y algunos hombres también, ¿verdad? Que les gusta esto, y buenísimo, este, llegan a hacerse sus pies, llegan a hacerse sus manitas, ya, y nos antojamos, pues, de todo, ¿verdad? Y ya viéndolo, cambia también el asunto, entonces, ellas tienen por ahí su catálogo, lo comparten con las clientas, ya tienen clientas, ya las van conociendo, ya saben cómo venderles, qué ofrecerles, el crédito, o no, y les da el, el catálogo, mientras les hacen su trabajito, ¿verdad? Ellas, eh, compran, y si no, los productos que se van ganando, pues también los tienen ahí, y los van vendiendo, entonces, se ganan, como quien dice que por todo lado, ¿verdad? pues bueno, esto es algo que a mí me ha funcionado, eh, si yo tuviera que dirigirme, exactamente, hacia una población, me dirigiría, hacia las personas que tienen un negocio, para que dentro de esos negocios, vayan, filtrando poquito a poco, la, la marca Oriflame, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi testimonio, aparte de eso, pues poquito a poco, también ya me, nos hemos ido aquí, en la casa, haciendo todos de los productos, eh, a un precio realmente cómodo, porque bien, lo decía ahora Alejandra, en, en el supermercado, no nos van a dar ni un colón, en descuento, ¿verdad? Más bien, si no lo tenemos completo el dinero, pues no, no podemos llevar el producto, y como mamá, nos gusta mucho, eh, tener a nuestros hijos también, con buenos productos, ¿verdad? Con productos de calidad, para su pelito, tengo adolescentes, entonces ya tiene sus máscaras, y sus cremas, bueno, esto es una locura, porque hay para toda la familia, para toda, toda la familia, y para todas las edades, eh, estoy muy feliz, y bueno, vamos a ver, que, que más tienen para, para todas nosotras, eh, un placer, y que tengan una buena noche, aquí la sigo escuchando. Excelente, Lady, me encanta, este, escuchar a Lady, porque ella me transmite, eh, mucha energía, también, y toda esa experiencia, ¿verdad? Que tal vez ya yo la viví hace un tiempo, entonces, como volver a, a retomarlo, con cada una que, que llega nueva, es súper, súper bonito, este, y, bueno, Lady, que empezó el mes pasado, ha podido, este, llegar ya al 9%, ¿verdad? O sea, que no solamente, tal vez llegó por el consumo, y ahí por, por otras cosas, eh, o las cosas de la vida, ¿verdad? Ha podido invitar a otras personas, y pues, aquí va, así es este negocio, es de compartir, es de ayudar a otras personas, a crecer, este, definitivamente, eh, Oriflame es un negocio de gente, ayudando gente, eh, y todas tenemos como una chispa diferente, ¿verdad? Un, unas capacidades diferentes, que podemos ayudar a otros, y bueno, ha sido una muy bonita experiencia también, eh, conocer a Lady, y es el perfecto caso, de lo que yo les estaba contando, hace un rato, que les comenté hace un rato, si no hubiese sido por este negocio, y por toda una cadena de personas, que hay detrás de esto, tal vez yo nunca hubiera conocido a Lady, no hubiera tenido ese gusto, pero, este, por ejemplo, es toda una cadena, así porque, porque Adela, este, por su consumo, igual empezó consumiendo, invitó a, a, a otra persona, invitó a Liz, y Liz, e invitó también a, a Lady, por eso mismo, para ir compartiendo esta bendición, y pues, ahí, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad, eh, de ir conociendo. Dice, Adela, hay que compartir la bendición, que Dios nos da, exactamente, y ser siempre positivo, ¿verdad? Ir siempre adelante, y, este, como dice Lady, también, ver qué más, qué más nos va dando, este negocio, poco a poco, ¿verdad? En conocimiento, en, en todo, así como donde Lady, así es aquí en esta casa, todo es de Oriflame, aquí no se pueden bañar, con ninguna otra cosa, este, bueno, esto precisamente, es Oriflame, ¿verdad? el mejor plan de negocio, porque es todo un mundo, que podemos conocer, nos podemos hacer bien estrategas, aquí, aprender de todo un poco, nadie llegó aprendido, así que usted, ni se preocupe, ni piense en eso, porque aquí nadie llegó aprendido, dice Liz, Lady, yo siempre hablamos, que así, lo sentimos, como una bendición, exactamente, en mi vida ha sido una súper bendición, porque yo también, les podría contar mi historia, pero esa la voy a contar otro día, este, pero ha sido toda una bendición, en muchísimos aspectos, de mi vida, en el área económica, que tal vez es por la que uno empieza, en el área de la salud, este, en conocer personas, en, con mucho conocimiento, de muchas cosas, ¿verdad? de muchos temas, y me ha ayudado a hacer, por supuesto, mejor persona, etcétera, vamos a ver, Sophie dice, Lady, me ha enseñado mucho, sobre esta marca, a tal punto, que ahora, no me faltan mis cremas, para mi rostro, e incluso, para mi esposo, exactamente, en Oriflame, hay de todo, para todos, o sea, el hashtag, Oriflame, para todos, se aplica aquí, ¿verdad? desde los cero años, hasta topar con cerca, todos podemos utilizar, los productos, porque realmente, hay para todos, y son de muy buena calidad, entonces, todo esto se cumple, el mejor plan de negocio, que podemos aprender, no, no, todos empezamos de cero, como les decía, vamos aprendiendo, cómo se maneja el negocio, cómo se hace, pasito a paso, todos nos lo enseñan, nos lo repiten, para que usted pueda aprender, y hacerse un profesional, aquí, usted, si alguna vez, este, los que estudiamos, alguna cosa, pues aquí, nos hacemos profesionales, en otro, el que no estudió, por la razón que fuera, aquí se hace un profesional, también, y cumple sus sueños, ¿verdad? Vamos aprendiendo, de todo un poco, cada quien a su ritmo, en el campo, que más le gusta, porque algunos, verdad, nos gustan los números, a otros, les gusta el maquillaje, a otros, el cuidado de la piel, etcétera, y así que, por eso somos un equipo, porque cada uno aprendemos, de, del área que nos gusta, y nos ayudamos, entre todos, pero nos hacemos un profesional, así que tenemos ese, super plan de negocio, los mejores productos, eh, productos de calidad europea, nada que decir, ¿verdad? Son, este, de la mejor calidad, de los mejores estándares, que hay a nivel mundial, y los mejores líderes, que somos nosotros, por supuesto, que nos estamos formando, un super equipo, eh, que ya está ahí, en, en Oriflame, pagado, o sea, usted tiene, este, asistentes, tiene quien le enseñe, tiene quien, quien lo dirija, todo pagado por Oriflame, Oriflame tiene la, la bodega de productos, tiene los investigadores, desarrolla los productos, los trae hasta acá, nos los lleva hasta la casa, o sea, todo eso, ya está hecho, así que nuestro trabajo es formarnos, y ser, deberá, deberá hacerse de los mejores líderes, convertirnos en eso, y, este, amarrar estas tres cosas, que tenemos, eh, este plan de negocio, los mejores productos, y formarnos en los mejores líderes, amarrar todo esto, para tener muchísimo éxito, en nuestro negocio, y, bueno, esto es una parte, también, del negocio, que finalmente, podemos proyectar también, verdad, listar las maletas, este, ya casi anuncian un viaje nuevo, me imagino que el otro mes, debe haber, en febrero, no, en marzo, debe haber lanzamiento, del nuevo viaje, nuevas calificaciones, este, para el viaje club de líderes, le voy a decir que, muchísimas personas cumplen su sueño, de viajar por primera vez, montarse en un avión, por primera vez en Oriflame, esta es la parte de disfrutar la vida, que también es un pilar de Oriflame, que las personas podamos disfrutar la vida, claro que con un viaje se disfruta, pero también con las pequeñas cosas, verdad, cuando vamos teniendo ganancias, que podemos, este, utilizar, para cosas muy básicas, hasta como pagar la electricidad, porque yo de verdad, aquí he tenido experiencias, de absolutamente todo, este, experiencias muy enriquecedoras, que también nos hacen ver, lo, lo bendecidos que somos, verdad, muchos, este, en nuestra vida, y cómo podemos bendecir a otros, que necesitan también, verdad, entonces todo eso es parte de disfrutar la vida, pero esta partecita, de alistar las maletas, a mí me encanta, me encanta viajar, y viajar al estilo Oriflame, es, este, otro nivel también, porque, este, lo único que debemos hacer es, bueno, obvio ganarse el viaje, pero llegar al aeropuerto, y de ahí en adelante, Oriflame se encarga, de absolutamente todo, este, entonces son buenos viajes, en hoteles de lujo, los paseos, los tours, las cenas, este, todo, todo es de lujo, así que es, es una experiencia maravillosa, de las personas que nunca han viajado, y lo hacen por primera vez con Oriflame, este, viven también a otro nivel, verdad, una experiencia, este, única, realmente, y la oportunidad de conocer a muchas personas, porque en estos viajes conocemos personas de todas partes, este, cuando somos de líderes, ¿verdad?, podemos conocer gente de toda Centroamérica, del Caribe, líderes, que han hecho un súper trabajo, entonces, aprendemos también de ellos, ¿verdad?, aprendemos mañas, y, y nos hacemos, este, mejores líderes de nosotros, eh, aprendemos de cómo ellos hacen el negocio, porque, en esto, o sea, a veces, este, tratamos de hacer muchas cosas, pero ya hay un camino que alguien recorrió, también, a través de tantos años, imagínense, ¿verdad?, este, hay caminos que ya la gente recorrió, entonces, nosotros podemos aprender de los que ya tuvieron éxito, y, así que es maravilloso, y Oriflame siempre está pensando en sacar cosas nuevas, eh, para nosotros, así que, este, aquí está, eh, ¿cuáles son tus sueños?, ¿usted se ha fijado una meta?, ese sueño tenemos que convertirlo en una meta para poder hacer un camino, un plan, ¿verdad?, para recorrer, y alcanzar esa meta, y alcanzar el éxito, y cuando tengamos esa, pues nos vamos a proponer otra, y vamos a seguir creciendo, porque somos personas así, este, de crecimiento, tenemos que vernos de esa manera, eh, y ser personas positivas, eh, siempre, a pesar de todo, ¿verdad?, eh, tenemos que siempre tener una mente positiva, eh, debemos de, de enfocarnos, en que podamos, eh, cumplir esas metas, en un plazo determinado, y aún cuando no sale como nosotros estamos pensando, pues, hay que seguir siempre adelante, porque hay una forma diferente, un momento, todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice, este, la Biblia, así que, no hay nada que vaya a suceder al revés, o por casualidad, siempre todo eso que usted está sembrando hoy, en otras personas, lo que usted está haciendo, de todo eso, usted va a recoger un buen fruto, así que, soñemos, ¿qué nos gustaría tener hoy, o hacer, o, o comprar, no sé, cualquier cosa que a usted le gustaría, que usted tenga una meta, de, usted puede soñarlo, eso es gratis, también debemos, este, entonces, hacer ese, ese plan, ¿verdad?, convertirlo en una meta, para, para que podamos cumplirlo, y comprometernos, eso de enfocarnos, y de comprometernos, es con nosotros mismos, porque, ¿con quién más?, ¿verdad?, debemos comprometernos con nosotros mismos, para que podamos lograr esas metas, y esforzarnos, o sea, a veces, de verdad, que hay que motivarse a uno mismo, ¿verdad?, este, recordando siempre eso, que queremos alcanzar, para poder, ir hacia esa meta, siempre, y esforzarnos todos los días, ponerle ese granito, todos los días, todos los días, hasta que podamos alcanzar, esa meta, así que, bienvenidos, a Oriflame, y a los invitados, de hoy, a las personitas nuevas, que están por ahí conectadas, que nos hicieron comentar, y a los que no, igualmente, bienvenidos, y díganos, en qué, le podemos ayudar, o sea, cuál de estas tres formas, de hacer dinero, en Oriflame, ahorrar, vender, o hacer su propio negocio, este, es, en el que usted, quiere iniciar, ahí todos, tenemos a alguien, que nos invitó, ¿verdad?, hoy, así que, podemos, este, decirle, igualmente, si alguno tiene, preguntas, en este momento, este, nos puede hacer, sus comentarios, sus preguntas, en el Facebook, o aquí en el, en el, Zoom, también, este, alguna pregunta, o algún comentario, que tengan, las, las leemos, o las, para poder ayudarles, y poder, este, ponernos a su disposición, ¿verdad?, igualmente, ahí está su líder, y aquí estamos todos, somos un equipo grande, que podemos ayudarle, en cualquier área, y enseñar, vamos a salir, de aquí, de esta página, para, para, finalmente, vamos a hacer, la rifa, con esto, vamos a concluir, y los dejamos, ahí, con esa información, para que usted, pueda, este, disfrutar, de esta, súper oportunidad, aquí tengo, la tacita, con los papelitos, los vamos, a revolver, y vamos a sacar, un papelito, vamos a ver, Sophie, vamos a ver, si Sophie está por ahí, todavía, que nos comente, vamos a ver, si, yo no sé, si se lee o no, pero ahí lo estoy poniendo, aquí me sale, el papelito, de Sophie, aquí estoy, dice Sophie, súper, súper Sophie, tenemos, este, vea, aquí tengo el regalito, en la mano, aquí está, vea, esta es una cremita, de manos, de la edición limitada, de navidad, de frutos rojos, y tiene algunos, otros ingredientes, ahí es súper, súper rica, huele, súper rico, así que ya tiene, ya el primer premio, pues no sé si es el primero, pero aquí tiene un premio, este, ahí se lo, se lo hacemos llegar, eh, con Lady, o bueno, eh, usted puede venir por aquí también, les cuento que cuando tenemos reuniones, también de, por ejemplo, de Miriam, que son súper buenas, o de alguna, este, coordinadora, también podemos ganar premios, cuando hacemos comentarios, y todo eso, pues ahí, este, el sistema nos, nos toma en cuenta, dijo, y nos ganamos premios, siempre, es súper, yo le entiendo la emoción, esa que siente, porque a mí me encanta, todavía hoy, cuando dicen mi nombre, yo, yupi, me gané un premio, en una reunión, me encanta, y por eso me gusta, también, un montón conectarme, bueno, buenas noches, este, bendiciones para todos, no sé si Lady, quiere despedirse, también, este, excelente, que estuviera aquí, felicidades, por querer aprender, y querer conocer, este, gracias por conectarse, y, este, felicidades, también a Sofi, que se, que se ganó el premio, Lady, no sé si se quiere despedir, sí, sí, aprovechar para despedirme, muchas gracias, y espero, pues, seguirlas acompañando, y que ustedes nos sigan acompañando, entonces, vamos a ver, seguir para adelante, ¿verdad? para atrás, para atrás, y para grabar impulso, y vamos a ver cómo nos va, buenas noches. Así es, para atrás, ni para el impulso, exactamente, este, ahí vamos a tener otra reunión, cita, otra información, así pequeñita como esta, y el lunes, perdón, tenemos lanzamiento de catálogo de febrero, recuerden que todavía están, ahí las ofertas vigentes, ¿verdad? Las ofertas de socio que lanzaron ayer, creo, antier, este, y están vigentes hasta el lunes, entonces, aprovechar esas ofertas, entonces, ya ahí no es un 35, ¿verdad? Habían unas con bastante descuento, así que aprovecharlas, y nos vemos, en la próxima reunión, si Dios quiere, muy buenas noches, que Dios las bendiga a todos, y, este, que pasen un excelente fin de semana.